hola estimados usuarios el día de hoy vamos a enseñarles cómo añadir canales de mucha variedad en lo que es su dispositivo rojo streaming esto se debe a la cantidad de preguntas que hemos estado recibiendo sobre todo más que nada relacionado al tema de que mucha gente se queja de que hay canales que no pueden añadir y a pesar de que tratan de agregar los del channel store no le funciona y esto es importante que lo tengan bien claro todo depende de la región en la cual ustedes estén y donde crean su cuenta ustedes pueden hacer nosotros estamos aquí en la página oficial de rojo y los canales oficiales de rojo señalen directamente de la página de ellos no estamos en panamá ustedes van a ver que aparecemos en panamá más nuestro dispositivo rojo fue activado creando una cuenta como si estuviese en eeuu gracias a la guía de activación que está disponible en nuestra página web como todas pueden aparecer aquí en el vínculo y si ustedes siguen los pasos se darán cuenta de que ustedes necesitan una dns que les ayuda a pasear ese truquito para poder crear su rojo como si fuera de eeuu y porque esto es importante porque al final de cuentas depende del contenido que cada quien quiere ver por lo menos por enseñarles la página oficial de rojo en eeuu tiene muchísimo contenido muchísimo contenido más si lo comparamos con el rojo de américa latina entonces podrán ver que hay muchos canales de deportes en fin hay una variedad amplia de todo lo que ustedes pueden ver es la mayor cantidad de contenido disponible está en el rojo de la región de eeuu si ustedes lo compara con el américa latina es muy pequeño el contenido no es tan amplio y es como un contenido un poco más reciente o activo entonces es muy importante notarlo ahora bien algo que nos ha pasado y mucha gente nos está comentando es que si en efecto el dispositivo rojo ya está en venta en américa latina pero lo que sucede es lo siguiente muchos de estos dispositivos que están vendiendo en estas regiones ya vienen con un bloqueo de región es decir ustedes lo compran aquí y no pueden cambiarlo de región mientras que si ustedes compran el dispositivo directamente en el channel store oficial que pueden conseguir en nuestra página web ustedes pueden conseguir un rojo sin bloqueo y activarlo en la región que ustedes decidan o que más les convenga esto es un tema de gusto cada quien decide que le interesa y que les funciona sin embargo nosotros siempre recomendamos prueben primero con la región de eeuu o tratan adns y vean si están a gustos si ustedes consideran que no les funciona aunque es muy costoso quizás no les interesa la ns y quieren regresar al rojo latino con gusto a la prueba tengan en cuenta que esta guía solamente les va a funcionar si ustedes compran su equipo en la tienda oficial a través de nuestros enlaces que los van a dirigir en la página oficial de amazon para que no puedan comprar ustedes lo compran en alguna tienda local en américa latina es muy probable que estén comprando una versión bloqueada y no puedan cambiar la región aquí como ustedes pueden ver el contenido de eeuu es simplemente abrumador hay mucho más contenido que si lo comparamos con el rojo de américa latina y por eso siempre le decimos a la gente evalúen bien qué es lo que quieren hacer este es el rojo latino como ustedes podrán ver canales internacionales también existen en el rojo de eeuu y no a ver quizás falten algunos canales latinos pero al final de cuentas si ustedes lo pesan hay mucho más contenido como ustedes pueden ver inclusive en estos años de chile república dominicana de colombia o sea hay mucho más contenido en el rojo de eeuu en el rojo de américa latina por eso siempre le decimos a la gente evalúen bien qué es lo que quieren hacer a veces pueden considerar que valga la pena quedarse en el latino pero en realidad no le van a sacar el máximo provecho a su dispositivo rojo así que ahí lo tienen los canales siempre se añaden del channel store oficial cuando ustedes van a escoger un canal le va a decir que puede tener tarifas o no eso depende no si ustedes están tratando de añadir un canal van a ver que por lo menos aquí como yo no tengo mi dispositivo rojo en una región latina me va a parecer que no lo puedo añadir porque este es el rojo de panamá pero si yo estoy digamos acá y estoy logueado si me deja añadirlo porque estoy en el rojo de eeuu que es donde está mi cuenta creada y aún así puedo añadir entonces si yo le voy a añadir canal él me lo agrega y esto es muy importante que obtengan siempre en cuenta no olviden seguirnos en nuestra página oficial estamos en vele import.com también nos pueden seguir en facebook.com diagonal rojo panamá lo pueden seguir en nuestro canal oficial de youtube vele import panamá también en google plus y en twitter bajo vele import panamá muchas gracias a todos por seguirnos no duden en escribirnos sus consultas y esperemos que este tutorial breve les ayude a entender por qué las diferencias en regiones y por qué algunos de ustedes podrán o no añadir algunos canales muchas gracias y hasta luego i